Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed 4 en el cual vamos a hacer No lo pongas fácil Ponía que teníamos que mejorar el Jackdaw Vamos al barco Y... Pero claro, es que no tengo recursos O no tengo dinero Porque es muy... Bueno, no muy difícil Pero es muy costoso estar ganando dinero en un juego Pero bueno Ya he aprendido cómo utilizar el mortero Es al R2 Así que no hay problema Podemos con todos Dice que ha decidido quedarse Que se pudra Y el diablo con los que decidáis hundiros en el olvido junto a este miserable Ese hombre es un imbécil Sé que has venido para llevarme a casa Y agradezco tu fe en mí Pero tras el fin de Nassau Me siento acabado Yo no opino lo mismo, amigo Pero no te obligaré a cambiar de idea ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Sí Sí El mes pasado capturando un botino Y que un tal Roberts dirigía un barco de esclavos llamado Princesa Quizá te interese El princesa Gracias, Tach Ahora no te quedes ahí con cara de pasmado Estamos celebrando mi retira ¡Dale a este hombre su desayuno! Guardadme algo, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! El primero que hago es ir a poder directamente ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu historia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena reunión, señor! ¡Casi todos están probados! ¡Mucho mejor para nosotros! ¡Háblame de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No temas, soldado! ¡Este será suyo! ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡Rápido! ¡Envía la señal! ¡Y no olvides... ¡Pero qué diablos! ¡Vamos! 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 no la ha liao ¡Fuego! ¡Vira, Capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Vas a hundir el barco, Kenway! ¡Fuego! ¡Allí es más débil, Capitán! ¡Fuego! ¡Esa bestia nos hundirá! ¡Fuego! 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 ¡Están expuestos! ¡Es un merecido, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos al destino, Capitán! ¡Fuego! ¡Ataquemos de ahí! ¡Se irá a pique! ¡Esperamos órdenes, Capitán! ¡Fuego! 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 ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 y ahora saquear mata a la tripulación, destruye la reserva de pólvora y mata al capitán ¡Bueno! ¡Están todos heridos o muertos! ¡Saltos unos pocos! ¡Aparcad el barco y cortadlos en pedazos! ¡Cortadlos a todos! ¡Sin verdad! ¡Os abriré el canal! ¡Zanos! ¿Cómo te encuentras, Edward? ¡No me mataréis hoy, cerdos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Puedo! ¡No me mataréis! ¡No! ¡Pueben... ... Bueno, yo sin vida. Vale, no lo he pillado. ¿Cómo destruyo lo del este? ¿Deparadnos o...? ¡No lo había! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Juanete mayor! ¡Juanete a su perdición! ¡Matad a quien intenta subir! 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 Matadlos a todos Sin piedad Os abriré En canal Gustanos Como te muestras Edward No me mataréis hoy Cerdos Madre mía Me he tirado desde arriba y no me he dado cuenta De que me mato Vale, si paro con la pistola Si tengo que matar los de arriba Venga, va Los espelotadores arriba Están todos heridos Son muertos Hay unos pocos Abordad el barco y guardadlos en pedazos Matadlos a todos Sin piedad Os abriré En canal Sanos ¿Cómo te encuentras Edward? No me mataréis Soy cerdos Vení a mí ¿Puedes luchar muchachos? ¿Puedes luchar esta? ¡Este es el camino a la perdición! Bueno, espérate ¡Este es el camino a la perdición! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Este es el camino a la perdición! ¡Este es el camino a la perdición! No hay que dar una arriba. 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 Señor Ikei de Thatch, ¿ha caído? Capitán, se ha condenado. No lo pongas fácil y mata a tres guardias de cuatro y no incapacita el navío con la artillería pesada. También está un poco en la cabeza el Thatch este, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues nada. Una vez completada la misión, queda aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Y comentadme abajo lo que me queráis comentar. Nos vemos en la próxima. Adiós.